... Tenemos una excelente noticia en la lucha contra el cáncer. Y particularmente en la lucha contra el cáncer de mama. Han convocado a expertos muy importantes, un encuentro organizado por el Hospital Alemán. Entre ellos estuvo un oncólogo de renombre realmente, una de las eminencias a nivel mundial, que es Fabrice André. Fabrice André habló de la inmunoterapia. Significa que nuestro sistema inmune puede luchar contra tumores. En el caso del cáncer de mama hay cuatro terapias, cuatro tipos de inmunoterapia que prometen que serían efectivas, que se pueden aplicar, depende de la autoridad regulatoria de cada país, pero que la inmunoterapia está avanzando. Significa que refuerza nuestro sistema inmune y reconoce al tumor y ataca al tumor. No ataca al tejido sano, o no se queda dormido, o no es engañado por el tumor. Realmente esto es muy esperanzador. ¿Cómo se aplica la inmunoterapia para los tratamientos de cáncer de mama? Lo que sabemos es que si damos inmunoterapia, para el 20% de las pacientes con cáncer de mama, vamos a poder prolongar la expectativa de vida de esas pacientes. En ese 20% de los tratamientos de cáncer de mama, parece otro 80%, hay otros tratamientos que se están estudiando y que parecen bastante promisorios, y todavía además no hemos probado, no hemos hecho los test en ese otro 80%. Ahora sabemos que este tratamiento funciona, el hecho de que la terapia esté disponible va a depender de las agencias regulatorias de cada país y de los sistemas de salud que reintegran el costo de estos tratamientos, así que ya no dependerá de nosotros los médicos. Para cada cáncer vamos a estudiar cuál es el gen o la molécula que es anormal en ese cáncer, y después tenemos toda una lista de drogas, y lo que hacemos es administrar la droga, lo que vamos a hacer va a ser administrar la droga que sea la adecuada para esa anormalidad en ese cáncer. La droga correcta para el paciente correcto.